Hermana, ¿cómo ustedes están? ¿Cómo ustedes se encuentran? Hermana, un día más Una noche más acá contigo Una noche más acá contigo Una noche más Una noche más Qué locura, chat, qué locura ¿Me gusta? ¿Le gusta, chat? ¿Le gusta? ¿Te gusta, chat? Hola, hermosas Hola, hola, hola Pero, hermana, yo te voy a decir algo Yo creo que yo no voy a soportar con este jacket No, no, no es que hace calor, yo puedo Es que pesa, este jacket pesa Hermana, eso pesa más que tú Hermana, este jacket, esta chaqueta, pesa más que yo Chicas, hoy yo vine ¿Quién tiene el mejor outfit? ¡Cómale! Yo vine, hermana Yo vine a perrear hoy Yo vine sin panties Y yo vine sin toallas Para que cuando te mojes Lo que pase es la rayas ¡Ahhh! 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 Hermana, yo me voy a volver loca Vamos a parar Si esta meta se completa ¡Que yo me vuelvo loca! ¡Espera! ¡Que yo me vuelvo loca! ¡Cállate! ¡Que pasa puta! ¡Un domingo más! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¡Seis horas después! ¡Mira! ¡Tiene falda! ¡Se le ve todo! ¡No! ¡Yo tengo! ¡Oh my god! ¡Te la vi completa! ¡Que yo acabo de ver el Ray! ¡Que yo acabo de ver el Ray! ¡Que yo acabo de ver el Ray! ¡No te metiste pa allá! ¡Tu te metiste pa allá abajo! ¡Y tu buscaste el Nelly! ¡Yo me guié! Mira, yo me guié de submarina ¡Tu buscaste el Nelly! ¡Yo me puse a ociar! ¡Mira! ¡Tu encontraste la muñeca o tu encontraste la muñeca! ¡Que muñeca! ¡Que muñeca! O sea que tiene el peal así como una Barbie ¡Le doy lengua como a Yachi! ¡Como a Yachi! ¡Como a Yachi! Eso es un preview, eso es una pequeña demostración de lo que mi cuerpo puede lograr generar si ustedes se vuelven locas Entonces mandame ese Ah, ¿ya quiere que yo no este abrigo? Si Ray me deja, te lo mando Pero va a tener mi olor ¿Sabes qué? No le vas a mandar nada Yo voy a mandarte algo, bebé Pero es que ella quiere mi abrigo, el mío Yo te voy a mandar algo ¿Sabes lo que voy a mandarte? Te voy a coger una bolsita, voy a hacer mierda ahorita La voy a hacer amarrar bien cabrón Voy al correo mañana y te lo voy a enviar como lo rapeo ¿Qué dices? Yo quiero decir algo Esta es una loca psicópata No le dejes un cuchillo porque asesina a gente ¡Ella es asesina! ¡Yo he dudado de la paz mental de Ray! ¡Yo he dudado de la paz mental de Ray! ¡Vamos! Las quiero a las dos caras guiñando el ojo Halo, si un día olvido lo hermosa que eres Ayúdame a recordarlo con la luz de tu sonrisa y el sabor de tus labios Amaury, para por favor Ray, no niegues que todo eso que tienes al lado te descontrola Yalo, cálmate que ya sabemos que eres gobernada Las love you Ellas siguen pensando que yo soy gobernada Ellas siguen teniendo eso en su mente, en su cerebro ¿Qué pasa güey? ¿Qué? ¿Yo voy a tener que empezar a demostrar aquí quién es la que manda de verdad? Si se rompe esa... documentation Yo intento hacer la vida Uhhh ¡Ay, qué puta puñeta! ¿Tú tienes un pingo ahí por mi madre? Ja, ja Ahora caíste, mi amor No, no le hagas gracias Mira, vamos a enseñar ya la mascota A ver story time. Básicamente va a chat hoy, ayer nosotros fuimos a Bedmark, que Bedmark es como un sitio de animales, que para los que no son de Puerto Rico, es como un sitio de animales donde venden gatos, perros, lo que a Londres explica. Pero son adoptivos, o sea, como que son de, son, 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 ¿cómo se llama eso? De la calle. Bueno, bueno, no sé si son de la calle. Ayer habían quedado allí, pero no sé, yo creo que son rescatan, son rescatados de la calle o algo así, no sé. El punto es de que venden animales, venden hamsters, guimos, peces, culebras, serpientes, venden de muchas cosas. O sea, anyways, el punto es de que nosotros nos metimos ayer allá porque nosotros teníamos algo pensado después del viaje, queríamos comprar después del viaje. Un ratón. Un ratón. No, un ratón. Lo dijiste tú también. Lo dijo, lo dijo. Hije de puta mamabicha, un ratón. Hije de puta mamabicha. Hije de puta mamabicha. Mentira, sigue. Pero sigue. El punto es de que queríamos comprar un hamster cuando volviéramos del viaje. Pero, ¿qué pasa? Ayer estábamos en Bedmark, en el sitio de San Animales, y vimos un pez. Y yo me antojé a tiempo de pez. Yo quería un pez. Yo le dije a Alondra, yo quiero un pez. Estuve detrás de Alondra porque quería un pez. Jodiendo. Jodiendo. Con cojones. No, y no tan solo el pez. Quería la pecera. Quería las piedras. Quería la decoración. Bebé, ella quería. Déjame ver si yo tiré fotos. Vamos a ver el quesito por acá. Déjame buscar rapidito. Chat, yo tenía, te lo juro, yo quería el pez. Yo quería la pez. No, 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 no. Voy a tirar fotos, pero tiré fotos de cuando le dije que no. Este es rey cuando le dicen que no, chat. Este es rey cuando le dicen que no. Yo quería. Es muy triste. Ella quería, bebé. Yo quería y Alondra me decía. Mira, una niña chiquita. Puñeta, no lo voy a superar. Esta foto la voy a subir a Twitter para humillarte, para afunarte. Mira, el punto de chat. Y Alondra me dijo, no, pero mañana venimos y puede ser que compremos el pez. O sea, hoy. Básicamente era hoy. Vimos hoy. Cuando llegamos, estábamos en búsqueda del pez. Comimos el pez y todo. Mira, era como rosita. Era como, no, era como blanco. Es, no era. Bueno, es blanco tirando a rosita bien clarita, como un rosita salmón. Era como, era como literalmente como las luces de allá, pero un poquito más clarito, ¿verdad? Exacto, como este color así, blanco. Exacto. El punto es de que yo estaba enamorada, yo decía, Dios mío, me encanta. Entonces estábamos mirando las peceras, las peceras que yo quería. Y de momento... No digan nada, voy a traer el pez. Ok, pero espérate. Lo voy a traer ahora. De momento yo miro para el frente y de momento yo miro así, como que hago así y yo veo algo. Yo voy a buscar el algo, ¿ok? No, yo lo quiero buscar. Pues buscar algo, buscar algo. Les vamos a enseñar el pez. Agámonos más tan fácil. Ay, tu lolo. Ay, no. Ay, no. Como milo. Pero coge. Es que no sé cómo cogerlo. Así, mira. Así. Esta mujer me manipuló para que comprara un guimo. Ella me dijo para ir para un pez y yo le creí. Yo le creí. El rush que me dio. Yo, eso es el pez. El pez. Eso es el guimo. La uña me raspó. Mira, yo quiero decir algo. Ella me dijo, sí, por un pececito. Salimos con un puto guimo. Con un puto guimo. No le grites que las orejitas le molestan. Es un ratón, chat. Es un guineapit. ¿Qué dijo? Es un guimo. Una caballa. Un cuyo. Una caballa. Es el nuevo integrante. Y me obligó a tenerlo en la choza. Mi amor, yo te amo tanto. Se va a morir. No se va a morir. No te dura nada. Cui. Ah, pues mira, es un cuy. Un cuy. Un guimo. Como sea que se le diga. Chat, literalmente yo miré para el frente y lo primero que miro es esto. Estaban así. Ayer nosotros fuimos y no había. El destino estaba, ¿no? El destino estaba que hoy fuéramos y hubieran cuyos. Chat. Ya, yo no sé dónde carajo está el pez. Ella me estafó. Me siento estafada. Chat. Estafada. Escúchense en chat. Me cogió de pendeja, le dije puta. Yo no cogí de pendeja. Me cogió de pendeja. Tú sabes que yo lo quería. Y tú me miraste y me dijiste. Fuimos a la área de los peces. Ella hizo. Ay, 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 al otro. A cosita. Pochito, pochito, pochito. Yo quiero un guimo. Yo quiero un guimo. Yo quiero. El guimo es este, puta. El guimo es este. Y aquí está. Y ahora es el nuevo integrante de la choza. O sea, los fines de semana lo van a ver aquí. Y ella quiere que yo lo cuide como madre independiente alguna semana. Sí, porque eso... Y yo no sé cuidar un animal. ¿Por qué tú quieres tener un animal conmigo? ¿Cuál es la jodienda? Él es bonito. Él te ama mucho. Se parece a ti. Tiene tus colores y los míos. Mira, tiene marrosito y blanco. Él no me quiere renal. Él no sabe ni cómo yo me llamo. Él te ama mucho. Él no sabe ni cómo yo me llamo. Alondra, él te ama. No tiene ni nombre. Estás chingada. Alondra, sus primeras palabras. Sus primeras palabras fueron cágate en tu madre. Devuélveme al pet, mar puta. Ponle la ayuda a que se escuche. ¿Qué pasó con el guimo anterior signo de interrogación? Se le murió. Chicas, murió de un ataque. Se le murió. Y ahora aquí otro guimo. Pónganle chichipopo. Chichipopo. Por favor, chichipopo. No, se va a llamar Raylo. ¿De verdad se va a llamar Raylo? Bueno, la gente quiere que le llamemos Raylo. Va a durar dos meses y él va a morir con él. Edgar, yo le había puesto dos nombres. Yo tenía dos nombres anotados en el teléfono. Yo quiero llamarle Edgar. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué Edgar? Yo le quiero llamar Edgar. Uno de los nombres era Elvis. Yo quiero Edgar. Yo le voy a llamar Edgar. Quiero el otro nombre que es mi favorito. Yo quiero Edgar. O Juan. ¿Qué? Edgar ni Juan. Vete pa'l carajo. Déjame verlo. Hola, mi rey. Ahora me tiene un peo en la cara. Hola, mi rey. ¿Cómo te quieres llamar? Edgar. O Juan. Soy yo o el guimo no me quiere. Él no me quiere, se altera con mi presencia. ¿Cómo puede estar tan tranquilo contigo y conmigo se porta como un rebelde? Mira, chat, para la gente que no sabe, yo no soy de animales. Yo no soy animal lover. No los odio, obviamente. ¿Quién caro odia a los animales? Los animales son bien bonitos. Pero a mí me gustan de lejos. Se va a llamar Edgar, ya lo dijimos. Se va a llamar Edgar. ¡No se va a llamar Edgar! ¡Se va a llamar Edgar! Ray, ¿tiene cara de Edgar? Tiene cara de Edgar. También. ¿Pues Eddie? Tampoco. Pues eh. Choco. Otito. ¿Lo escucharon? Está hablando, está. ¿Y qué está diciendo? Tradúcelo al idioma humano. Que te cagues en tu madre, que me prefiere a mí. Eso significa que va a estar más en tu casa, que es la mía. Que tampoco le gusta Edgar. Chicas, la bautizo Koki, ¿ok? ¿Te gusta el nombre? ¿Te gusta su nombre? Sí, deja de jalarme con la pistola abajo del... Con el pie. Deja de apuntarme con la pistola abajo del escritorio, puerca. Se va a llamar Koki. Chat, es que no le podemos poner Raylo, porque Raylo es como de mujer. Siento que Raylo es muy... Los nombres no tienen sexo, beba. Bueno, o quieres llamarlo Koki, Koki o Raylo. Yo quiero Koki. Yo quiero Koki también. Yo quiero Edgar, en verdad. Mira, Koki como lo puso Koki, así, mira. Yo quiero, en verdad, yo quiero Edgar. No va a llamar sin Edgar. ¡Puñata! Edgar no, cuando tengo un perro. ¡Cabrona! Cuando tú tengas un perro, pues ahí sí, pero a Nor no. ¡Está cabrón! Koki, mi rey. Déjame ver si puedo coger a Koki. Mira, lo vas a coger... Ok, vamos a ponértelo aquí. Tú te lo vas a dejar de ver que te grapa. Ahí. ¿Koki? Pero conté, recuéstate. Ahí. Ahí. Ray, por favor, no te va a pasar nada. Él te ama, te está buscando y te está oliendo. Mira, él te está oliendo. ¡Ay, Ray! Ay, Ray, me estás hablando algo. ¿Qué es eso y por qué es tan lindo? Ah, mira, es nuestro hijo, se llama Koki. Somos mamás. ¡Mira la voz, Kika! Somos mamás. ¡Miren qué bonito! Yo soy la tía. Tú eres la tía, tú eres la mamá. Y yo soy la mamá. ¿Eso significa que somos esposas? No. Pero significa que si nos dejamos hablar, tenemos un hijo de por medio que hay que amamtener. Y vamos a tener comunicación hasta que ese hijo no esté linda. Escogiste el peor animal para amarrarme. Chat, habían un montón. Quiero decirles que habían un montón allí, pero Alondra me dijo, coge con el que más que conectes y conecte más con él. Y me lo lleve a él. ¡Me está mordiendo! Ray, me está mordiendo. Eso es amor. Ray, me está mordiendo. Eso no es amor, diéndote. Te estás haciendo así. Ray, me está mordiendo el dedo. Mira, ¿viste? Me está mamando el dedo. Me está chupando el dedo. Eso es amor. ¡Ay, Dios mío, Ray! Me está mamando el dedo. Eso es amor. Ray, ayuda. Ray, ¿qué me está haciendo? Ray, me está doliendo. Eso es amor. Ray, me está quitando la virginidad del dedito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, puñeta! Me volteó duro. ¡Cógelo, cabrona! ¡Ay, cabrona! ¡Puñeta, hijueputa! ¡Miren la marca! ¡Hijueputa! ¡Mira, mira, mira! ¡No le digas así a tu hijo! ¡Mira la marca! ¡No le digas así a tu hijo! ¡Mira la puta! ¡Tápate la cara! No se ve la hijueputa marca. ¿Ven la marca? ¡Hijueputa! ¡Au! Pero cabrona me mordió bien duro. Chat, ¿qué opinan del animal de la choza nuevo que para nada me obligaron a tener? Mira, enseñaré la casita provisional, temporal, que le hicimos porque Ray tiene una jaula en su casa que se supone, ella dijo, ella dijo que iba a traer para acá. Esto es como un backup. No sé si está muy bien o está muy mal. Eso se cae porque está muy pesado. Tenemos que ver a los contentes, después del stream, tenemos que ver a los contentes. Pero mira, le compramos comida, le compré, mejor dicho. Le compramos esto por acá, como pueden ver. Le compramos el pastito que lo utiliza, le compramos esto. Le compramos todo eso. Está como, hermana, él tiene cara de asesino. Él no va a matar esta noche. Tiene cara de asesino, Koki. Yo creo que él se va a ver así detrás de los streams. Sí, se va a ver así. Él va a tener miedo, él se va a automatar. Ella es la maestra de los wimos. Ese wimos que está allá detrás nos tiene que escolar. Mínimo. Mínimo. Así que tú vas a cuidarlo, le vas a picar ensalada, lo vas a mantener, lo vas a sacar a caminar, lo vas a sacar a coger sol, le vas a dar amor, porque si no, la que va a terminar debajo de la tierra vas a ser tú. ¿Me escuchaste? Ese es mi nuevo amor acá. Mi nuevo amor es él. Quiero que lo sepas. Tu nuevo amor lo acabamos de cargar, lo acabas de poner en su casita y se bañó porque nos tiene asco. Tu nuevo amor. Él no nos tiene asco. Se bañó. Anyway. Chat, ¿preferían un pez? Yo quería un pez para llamarle pescoy. Yo le iba a llamar pescoy. Yo le haría un pez para llamarle pescoy. Chati, vamos a llamarle pescoy. Puñeta. Pero bueno, podemos tener un pez también. No, ya. Ya, esto no es una granja. Raime un p***o caballo en la carretera. ¿Y quién es el caballo? O sea, está cabrón. No, Alondra. ¿Cómo se le llama a ese ratón gigante en sus países? Por lo menos aquí en Puerto Rico se le llama guinea pig o guimo. Hermana, en los otros países se le llama cubi. ¿Qué carajo? En Colombia, Ecuador y Perú se los comen. ¿Y a qué saben? ¿A qué saben? A churrasco, a chuleta, a pechuga. Si cumplen la meta se lo comen. ¿Qué huevo? No, si es nuestro hijo. ¿Quién está mirando? Te escuchó. Te escuchó y te va a asesinar por la noche. Chicas, este es Koki. Para la gente que no lo logro ver. El nuevo integrante de la familia. No enfoca. De tu primer hijo. Y único. Y no, de mucho. Ajá, ya quiere una vaca, una serpiente. Anyway, chat, mira cómo te va a estar. Anyway, chat, despídate. Gracias a todos. De verdad, genuinamente es una locura. Estoy bien agradecida con Dios. Estoy bien agradecida con ustedes. Pues espero de que nunca se vayan realmente. Nada, vámonos, gente. Nos vamos ya. Vamos a comer. Vamos a alimentar a nuestro hijo. Y vamos a ver Griselda. Despídete, Koki. Nos vemos, chat. Chat, nos vemos. Y oren mucho que todo lo que tenemos, mire, gracias a Dios. Gracias a Dios todo, mis amores. Ya saben, chat. Activen la campanita. Sígueme en este canal si aún no me sigues. Para que no te pierdas los directos que se vienen. Si Dios quiere. Como siempre les digo, chat, oren, chat. Como siempre les digo, chat, oren. Que todo lo que tenemos, mira. Gracias a Dios. Gracias a Dios todos. Los amamos. Koki, despídete. Oren, chat. Oren, chat. Chao.